¡Suscríbete al canal! Le damos la bienvenida al doctor, neurólogo, Mauricio Pedersoli, con quien vamos a estar hablando de qué es lo que está sucediendo, porque hay un abuso que a su vez genera un serio trastorno en los chicos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hubo un informe hace poquito que usted lo dio a conocer de la gravedad que tiene esta exposición frente a las pantallas, ¿no? Sí, este tema es un tema muy importante para difundir porque nos atraviesa a todos, ¿no? Tanto a nosotros los médicos como a todos los miembros de la sociedad. Es un tema súper importante que realmente no se toma conciencia de la gravedad o del impacto que tiene en el neurodesarrollo de los chicos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, como es un tema súper importante, la idea es tratar de concientizar a la sociedad de que las pantallas, o el uso inadecuado de la tecnología, pero puntualmente las pantallas a edades tempranas, pueden generar severos trastornos del neurodesarrollo. Cuando habla de serios trastornos, por ejemplo, esto de un nene de tres años que no hable con total normalidad, que no tenga un lenguaje fluido, ¿no? Totalmente, sí. Los seres humanos, a partir del nacimiento, necesitan interactuar con las personas para poder desarrollar los circuitos cerebrales que le van a permitir desenvolverse normalmente en la sociedad, ¿no? Entonces, si el nene a edades muy tempranas, cuando tiene que estar interactuando con el mundo que lo rodea, está sentado mirando una pantalla, no desarrolla las habilidades que le van a permitir tener una vida normal, ¿no? Entonces, puntualmente el tema de las pantallas, por un lado, le saca la posibilidad al nene de experimentar, que es fundamental para aprender. Si el nene no experimenta, no interactúa, no tiene un ejemplo para seguir, que pueden ser los padres inicialmente, no pueden desarrollar esto que se llama habilidades sociales y demás, ¿no? El tema de las pantallas puede afectar negativamente, por ejemplo, a ser concreto, tanto en el lenguaje, desde el punto de vista cognitivo, en la atención, puede dar trastornos del sueño, cambios de humor, en múltiples áreas, ¿no? Digamos, puede generar un trastorno de desarrollo neurológico global, ¿no? Y básicamente la inquietud surge cuando uno empieza a ver pacientes que no tienen historias tanto en el embarazo como en el parto de gravedad y encuentra manifestaciones en todas las áreas del neurodesarrollo, pero no encuentra ningún factor específico, solamente una exposición prolongada de edades tempranas, por ejemplo, a lo que son tanto celular, tablet o televisión. El tema es qué se hace en esos casos, ¿no? Porque esto es una educación de los padres más que de los chicos. Porque, ¿por qué ocurre? Lo único que se me cruza es decir, y bueno, ¿para qué? No llore. Claro. Para que esté entretenido mientras yo hago otras cosas. Totalmente. Ese recurso, como recurso, ¿no? Sí, en general lo solemos observar mucho en familias donde los padres trabajan mucho, están mucho tiempo afuera y no saben qué pasa en la casa cuando no están. Entonces, un poco generar una alerta de, ojo, que cuando el nene está, se queda solo, al cuidado capaz de su abuelo o alguna niñera, lo que sea, puede estar muchas horas expuesto a las pantallas. Entonces, los nene suelen aprender por imitación. Entonces, si no tiene nadie que le juegue, no puede aprender, no puede desarrollar sus habilidades neurológicas, por decirlo de alguna forma. Entonces, necesitamos, el nene necesita el ejemplo nuestro. Entonces, cuando uno llega a su casa, como me pasa a mí, yo en un momento veía a mi hijo más chiquito que entraba y me palpaba el gym para agarrar el celular. Digo, ¿por qué tiene tanto fanatismo? Bueno, empiezo a darme cuenta que cuando yo llego a mi casa, chequeo los mensajes, me fijo en las redes sociales. Entonces, el nene aprende por imitación. En el cerebro hay algo que se llama neuronas en espejo que se activan por ver un movimiento o por realizarlo. Entonces, si yo tengo esa actitud, después no me puede sorprender que mi hijo haga lo mismo. Entonces, el ejemplo es clave, es fundamental. Hay que sentarse en el piso y jugar cara a cara con los nenes. No se necesita invertir en juguetes caros. De hecho, cuando los estudios comparan los bloques que cuestan dos pesos versus una tablet de última tecnología, los nenes que se desarrollaron con este tipo de juegos más sencillos, tienen mejores rendimientos a nivel de lenguaje y a nivel cognitivo. Claro. Recién yo te decía esto de que para que no moleste o me permita a mí hacer otro tipo de cosas, le doy la tablet o el celular. Y en realidad, esto que estás marcando es muy importante porque no nos damos cuenta de lo que hacemos cuando llegamos y ese espejo que ellos están recibiendo. Son dos factores importantes para destacar. De hecho, a nivel mundial, en el país prototipo de la educación, que es Finlandia, ya en el diario se ven las campañas. Dicen, conmovedora campaña por el abuso de pantalla. Lo que marcan es, dicen, la violencia hoy es la indiferencia. Necesitamos dar el ejemplo. Básicamente, la forma de progresar en este sentido es generar campañas de concientización y repetir lo que dice la Academia Americana de Pediatría. De cero a dos años, un niño no puede estar expuesto a las pantallas. Ni un minuto. O sea, de cero a dos años, un niño no puede estar expuesto a las pantallas. Entonces, es bien claro, concientizar y reforzar ese concepto. Como un nene chiquito, a ninguno pensarían darle, no sé, los fósforos para jugar o algo peligroso, un cuchillo. Bueno, esto es lo mismo. De cero a dos años, un nene no puede estar expuesto a una pantalla. Ni un minuto. Se ven grandes diferencias entre un nene que no mira televisión y mira 30 minutos. Solo con 30 minutos diarios, a mediano plazo, en meses cuando los evalúan, la diferencia entre el que no mira y el que mira 30 minutos a nivel lenguaje y cognitivo es muy diferente. Ahí genera retraso en lenguaje y menor capacidad cognitiva en pocos meses. Entonces, tiene que ser como algo bien concreto. No puede mirar pantallas de cero a dos años. No hay ningún motivo. El único, digamos, argumento que uno puede dar es lo que se llama video chat. Es una persona que interactúa con otro ser humano por atraer una pantalla. Dicen, bueno, no puede mirar ninguna pantalla, pero si te voy a dar la única posibilidad es entre 18 y 24 meses te dejo interactuar aunque sea con otro ser humano por video chat. O sea, hay una pantalla, pero hay una interacción entre dos seres humanos. La base es eso. Las pantallas atentan contra la relación entre las personas. Entonces, imaginate la gravedad que tiene esto, ¿no? Que tiene este tema. Sí, le damos la bienvenida a Cecilia Di Virgilio, psiquiatra infanto-juvenil. ¿Qué tal, Ceci? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Vos sabés que recién Mauricio estaba mencionando esto del uso, ¿no? De la pantalla, de la exposición de los chicos. Y yo creo, ¿cuántas veces se ha escuchado decir, viste los chicos como manejan la tecnología? Te dan vuelta, como si fuese, ¿no? Esto que, ay, lo destacamos porque desde chiquito ya manejaba el celular como modo de gracia y en realidad le estamos ocasionando un problema. Claro, sí, sí. En realidad lo que tenemos que reflexionar como adultos, que siempre, bueno, le damos con Mauricio, estamos como con una campaña personal y profesional con respecto al tema, en que, bueno, la tecnología, digamos, nos ha atravesado en los últimos años a los adultos más que, digamos, más que a nadie y nosotros somos también quienes habilitamos ese uso en los chicos. Porque los chicos nos van y se compran ellos solo su celular, una tablet. O, a ver, somos los adultos los que habilitamos, aparte cada vez más, a edad más temprana, no solamente en la sala de espera, como para que esperen al doctor o a la doctora que los atiendan, sino a veces uno está yendo a un restaurante a comer y ves como mientras los papás están hablando, cada niño tiene un aparato, esto es... Cómo se pierde la comunicación. Cómo se pierde la comunicación y uno no deja de dar patrones de conducta, ¿no? Dar ejemplos, por supuesto malos ejemplos porque nos pasa a todos, esto de que usamos el celular, podemos decir, indiscriminadamente o todo el tiempo, porque también, a ver, lo que nos ofrece el aparato en sí es diferente de lo que nos ofrecía hace 20 años atrás, 15 años atrás, 10 años atrás. Cada vez la tecnología está tan avanzada donde ya no solamente, es más prácticamente no hablamos por teléfono, sino que usamos todo lo que es las redes sociales para comunicarnos, para ubicarnos, para conectarnos, para estar hiperconectados virtualmente, pero lo que estamos fallando es en la conexión interhumana, en la cuestión, bien, de comunicación real, en la de uno y otro, no solamente a nivel padre-hijos, a nivel parejas, a nivel adultos, ¿no? Y bueno, una cosa que siempre nosotros vemos claramente al hacer niños y toda la parte de lo que es neurociencias, bueno, como saben en Cien, en el Instituto de Neurociencias, digamos, cómo, cómo, digamos, llegan por consultas múltiples de desarrollo, pero que muchas veces, bueno, la pregunta es cuánto están usando de tecnología y los papás te sorprende el uso que hacen y aparte... Y que nunca registraron. Y que nunca registraron y hasta que les llama la atención la indicación, que uno le puede dar la sugerencia, y los efectos que después trae cuando esto se empieza a regular. Claro. Que también ahí está esto de que los padres es como, a ver, para decirlo de forma coloquial, se tienen que bancar esos berrinches por no... o por quitarle el celular, ¿no? O quitarle una tablet. Totalmente, sí. Pero bueno, si ese, si soportar ese berrinche de esa criatura lo beneficia, después si hay un cambio que ustedes mismos están diciendo que se ve, cuando se deja de utilizar, la verdad que es aconsejable. Totalmente. Lo que pasa, como decía recién, lo más fácil es darle al celular. Es lo más fácil. Por sentarte en el piso y tratar de interactuar, te lleva más tiempo. Pero vivimos, el ritmo de vida que tenemos no es normal. Vivimos a 500 kilómetros, a mil kilómetros por hora. No es normal. Yo mismo me digo, a mí me cuesta sentarme, porque me siento y es como que reboto y me voy a hacer algo. No, tengo que hacer esto. Entonces, es fundamental. Tal cual. Y cuando un nene llora, necesita, él mismo solito necesita, se llama, autorregularse. O sea, llorar, bancársela y salir para adelante. Entonces, esa autorregulación le va a permitir a él, en la vida, poder, de alguna forma, sobrellevar situaciones que son adversas. Entonces, si él no aprende de chico a autorregularse, a poder sobrellevar esa dificultad, en el futuro, esta misma conducta de niño tan chico se ve en el adulto. Yo siempre, uno va en el auto, si a mí me tocan con el auto, es muy poco probable que me baje y le rompa el vidrio. Porque yo ya estoy, entre comillas, autorregulado. Hay gente que esto mismo que no hizo de chico, se mantiene en el tiempo. Entonces, algo mínimo, no tolera esa frustración o esa injusticia, entre comillas, y tiene una reacción que es desproporcionada a lo que está pasando. Entonces, esto clave a estas edades repercute en el futuro. No es solamente el nene. Le va a permitir lo que se llama desarrollar un cerebro prosocial. Entonces, las pantallas generan un estrés cerebral y lo que hacen es generar una alteración en la regulación del sistema nervioso. Yo a ese chico que no habla, que no presta atención, que no duerme, que se porta mal, que hace berrinches descontrolados, yo le hago mil estudios y no le encuentro nada. Le hago un laboratorio, nada. Le hago una resonancia, no tiene nada. Le hago un electroencefalograma, normal. Es un problema funcional. El nene está estresado, está hiperestimulado, está sobreestimulado por las pantallas. Entonces, está bloqueado. Entonces, vos le dices al padre, ¿por qué no apagás las pantallas? Apagá todo, apagá todo. Vas a ver qué cambia. Entonces, en un gran porcentaje de chicos dicen, sí, ahora levanta la cabeza y me mira a los ojos. Ahora empezó como que está empezando a hablar. Y no hiciste nada, ni una terapia. Solamente haber apagado e interactuado. Le das herramientas para que él pueda tener un desarrollo neurológico típico. Después, si a uno le toca tener una enfermedad de base, porque le tocó tener, por ejemplo, ya predeterminado alguna otra enfermedad, es una cuestión. Pero a pesar de que a uno le toque, por ejemplo, tener autismo, que es una enfermedad genética con factores ambientales, ese chico con autismo, con pantalla, sus síntomas se exacerban muchísimo. Entonces, ¿necesita tratamiento? Sí, pero apagá todo, porque lo vas a ayudar muchísimo en muy poco tiempo. Después, si necesita terapia, fonoidología, las hará. Pero hay que acomodar el ambiente, además de hacer tratamiento. Y algo muy importante que para también remarcar es que lo que genera el uso de la tecnología son los mismos mecanismos que a nivel neurobiológico, orgánico, no solo psicológico, sino orgánico también, todo lo que es neurotransmisores, sustancias químicas, todo lo que se despliega tiene que ver con un sistema de recompensa, que es el mismo que lo desencadenan y que lo estimulan, digamos, las sustancias. O cualquier, digamos, cualquier sustancia que pueda producir un abuso y una adicción por esto del mecanismo de recompensa, de la satisfacción, de tener el placer inmediato. Y eso, obviamente, en la comunicación interhumana no está del mismo modo. Porque, bueno, no tiene por qué estar. Claro. Sí, sí. Y puede pasar que a lo mejor no tan chiquitos, porque uno puede como generar otro tipo de actividades, pero si hablamos de 10, 12 años, que uno dice, bueno, vamos a limitar el uso de la tecnología, ¿surja el comentario, estoy aburrido? Totalmente. Pero por lo mismo que estamos hablando, o sea, vos pensás que el estímulo, la cantidad de estímulos, la cuestión que tiene que ver con la satisfacción inmediata, vos pensás que es interminable el mundo de las pantallas, no solo para los niños, para los adultos. Uno, si está aburrido, también, bueno, ¿qué haces? Bueno, esta red, esta otra red, bueno, a ver el mail del trabajo, a ver este mensajito de la familia, cómo está mi familiar de la otra punta al mundo, y nos comunica. Estamos, podemos tener ahí una vida virtual, ¿no? Mucho mayor que la real, en el sentido de lo que estamos viviendo en el aquí y ahora. Del contacto. Con el otro, ¿sí? Entonces, bueno, imagínate que para los chicos lo mismo. Y para los chicos lo mismo, que ya están criados, cuanto más chiquitos, en un mundo donde ya la tecnología está incorporada en nuestras vidas. Esto que conta Mauricio siempre del hijo de Tommy, que tiene un año y poquito, y que le busca el celular. A veces uno, cuando habla de celular, yo misma me encuentro así, no, porque, uy, me parece que me olvidé el celular. ¿Cómo lo buscamos? Acá. Tal cual. Como parte de nuestro cuerpo, como parte de, ni siquiera como la cartera, o como los anteojos. Increíble. Es increíble. Hasta más que los anteojos los que no vemos bien, ¿sí? Sí. O sea, es más, está incorporado. Y cómo nos desacomoda, entre comillas, cómo nos desacomodamos nosotros hasta adultos, la vida cuando a veces nos olvidamos el celular. Sí. Porque tenemos todo lo que se te ocurra. Ahora, bueno, volviendo al tema del niño. Sí, se aburren, pero a ver, por otro lado, tenemos que entender los grandes, que está buenísimo aburrirse los chicos, porque necesitan aburrirse, necesitan descansar. El aburrimiento hace que se pongan creativos. Ahora, si tienen el celular, no va a tener aburrimiento y tampoco van a ser creativos. Van a ser pasivos a toda la oferta, sumamente interesante, por otro lado, porque te digo, ponen no les gusta esto, ponen lo otro. O sea, vos fíjate que tenés para todo lo justo, como diríamos. Si te gusta, YouTube, lo que sea, y son espectadores, espectadores pasivos, donde pueden estar mirando alguna serie, algún youtuber, pero eso es pasivo, eso no es el contacto interhumano. Ahí no estamos leyendo lo que el otro me quiere decir. No quiero interpretar. A ver, papá, no te entiendo lo que me dijiste. ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Cómo te fue en el jardín? ¿Qué hiciste? ¿Qué canción aprendiste? No, es todo, todo, todo oferta, digamos, y la demanda es cada vez más, de acuerdo a los intereses que tenés, te repito, mucho más valido que tener solamente a tu hermanito, que seguramente te quiera, digamos, sacar algún juguete que quieras. O sea, todo lo que es la interacción humana. Y el aburrimiento, no le tengamos miedo al aburrimiento, porque el aburrimiento es la base de la creación. ¿Por qué tenemos los mejores artistas cuando no existían, entendés? Nada más que tener lo que se llama el ocio, el ocio creativo. Momentos de ocio, nosotros adultos, profesionales, trabajando, digamos, del trabajo que trabaja. No, tenemos mucho, muy poco tiempo de ocio y no sabemos usarlo, lo digo en primera persona. O sea, uno... No sabés qué hacer en estos momentos. ¿Qué hacer? Y a ver, ¿qué hacer cuando tenemos todo? ¿Qué me refiero a todo? Tenemos el celular, la tablet, no, tenemos nuestros hijos al lado. ¿Y cuántas veces decimos, bueno, vamos a la plaza y ponemos a, no sé, a jugar a la pelota? Sí, 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 sí. Al que surja algo diferente. Al fútbol virtual, todo virtual. ¿Entendés? Entonces, eso, a ver, ¿qué hacer con el aburrimiento? Es que ojalá estaríamos todos un poco más aburridos. O sea, tendríamos que, porque para llegar al aburrimiento tenemos que pasar, tenemos que poder entre nosotros soportar, no querer ocuparnos con cosas que nos entretienen. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, vamos a... Sí, totalmente. A tener el ocio y es muy difícil concientizar. Cuando uno, digamos, ve los cambios tan rápido y los padres se sorprenden, no lo pueden creer, ese es el, digamos, mostrar la realidad es lo más importante, ¿no? A mí me parece que no es, digamos, el espacio que nos das a nosotros para poder contar esto ya es lo más importante. Hay que, esto se tiene que replicar en todos lados. Claro. Porque es un tema mundial, ¿no? Nos pasa. A veces queremos que todo nos pasa a los argentinos. Sí, sí, sí. Por eso te digo el ejemplo de Finlandia. País prototipo está totalmente sobrepasado por este tema. Entonces, la mejor forma es generar campañas y dar algunos tips concretos. Por ejemplo, ¿qué te recomiendan? Jugar con los niños. Tú dices jugar. ¿Jugar? ¿Qué es jugar? Sí, sí, jugá. Jugá con tu hijo. Miren, cuando uno ve los cambios cerebrales a partir de que un niño juega y le explica, mirá que jugar ya está demostrado que desarrolla lo que se llama la corteza prefrontal y permite que un chico justamente pueda adaptarse a la sociedad gracias a esos cambios, pero el padre te mira, ¿no? Pero en lo concreto, un chico que juega seguramente le va a ir mucho mejor en el futuro. Pero no es una casualidad. Desde el punto de vista neurobiológico ya está demostrado que genera un montón de cambios que hacen que el cerebro sea más prosocial. Entonces, cosas concretas. Llegar a tu casa de trabajar, media hora de juego diaria. Media hora. Parece muchísimo, pero media hora diaria... Dejar los celulares en un costado. Dejar los celulares. Cuando uno va a recibir a su hijo, no ir con el celular en la mano, a abrazarlo. Porque el chico necesita ver los gestos de las personas. Entonces, si uno va como una momia, el niño no aprende el lenguaje no verbal. Afuera, abrazalo. Normal. Mirá los ojos, abrazalo. Sin celulares en la mano. Después, el tema del... Lo excusa mucho por trabajo, porque nosotros por trabajo lo usamos muchísimo. Se sabe que en el 2020 uno de cada tres adolescentes va a ser míope. Uno de cada tres adolescentes va a ser míope. Es impresionante. Entonces, hay una recomendación que es cada 20 minutos, descansar la vista a 20 segundos, a 20 pies. Se llama 20, 20, 20. Como para descansar la vista a 6 metros y evitar un poco la miopía. Genera dolor de cabeza. Genera trastorno del sueño. De atención, aprendizaje y demás. Entonces, jugar con los nenes. Eso es fundamental. O sea, el mejor antídoto para esto es jugar con los chicos. Y la recomendación es no te compliques. Más ahora con todo el tema de la inflación y demás. No gastes. No hay que gastar. No hay que gastar. No es que, viste, yo amo a mi hijo, le compré un oso de 8 metros que hace luces, habla. Yo le digo algo y me responde. No hace falta. Vos le das un bloque de 2 pesos, el nene va a ser feliz encastrando. O inventando una historia. O sea, no hace falta. Y además está también con los papás, digamos, poder brindarle nosotros mismos el momento de compartir. Como hacían nuestras abuelas que nos leían un cuento. Que nos, digo nuestras abuelas porque las abuelas actuales nos pasan, ¿no? Hasta con nuestros propios padres y con nuestros hijos o con nuestros sobrinos. Que está tan, insisto, tan incorporado que no nos damos cuenta. Tan naturalizado. Yo hago comparación, insisto, con cómo fue la crianza mía respecto de mis hijos de 22, 20, 14, 11. Y mis sobrinos de 2, 3, 4. O sea, es totalmente distinto si hacemos el eje en lo que es la tecnología. ¿Pero por qué? Porque la tecnología puede estar. Y a la vez es bárbaro. Pero el tema es el uso. Acá tenemos que hacer un uso consciente por parte de los adultos en cuanto a cantidad y calidad. Y lo que le estamos brindando también a los chicos, ¿no? En cuanto al encuadre que le tenemos que dar, a los límites que le tenemos que poner, ¿no? Porque sabemos claramente que esto produce una tendencia sumamente clara al uso, al abuso y a la adicción. Donde ya, como estuvimos una vez también conversando el tema, ya hasta en los manuales internacionales de enfermedades aparece la adicción a la tecnología. Quiere decir que, ¿y por qué es esto? Porque existe, ¿no? Primero por el uso que hacemos, pero también sabiendo que a nivel neurobiológico de sustancias, todo lo que se desencadena a nivel cerebral, tiene que ver con lo mismo que desencadena, por ejemplo, la cocaína. Esa es nuestra alerta. Entonces, así como tanta gente le puede decir que no. Ser consciente es una adicción. Claro, no a la droga, no también al abuso y a la adicción a la tecnología. Sí, eso que decía recién, en la facultad que presentamos este trabajito, el título de la charla era Adictos en pañales. Porque justamente apuntaba eso. El nene, vos le sacas el celular, se tira al piso, un berrinche muy raro, media hora gritando, pataleando, pero de una forma, desesperado. Y no hay forma de calmarlo, excepto que vos le vuelvas a dar el celular. Entonces, es adictivo y claramente sí. Como decía la doctora de Virgilio, actúa, activa los mismos sistemas de recompensa que otras drogas como, por ejemplo, la cocaína. Entonces, es una locura, pero es real. Cocaína estimula el sistema nervioso central, las pantallas también. Entonces, bien concreto, de 0 a 2 no se puede. O sea, no es bueno, un ratito, no. Es no. O sea, muchas veces, bueno, la doctora sabe muchísimo. Pero además, si uno no se lo muestra, el chico no sabe lo que es. Totalmente. Antes no había. Totalmente. No había. Y como para ver alguna consecuencia así muy extrema. Nosotros en neurología a veces visitamos las terapias intensivas. No es raro que un padre me diga, doctor, yo estaba manejando, chequeé el celular, me crucé de carril y tengo a mi hijo internado a punto de morirse por haber agarrado el celular. O sea, viene, esa es la realidad. Es accidente de tránsito por todos lados. Obviamente, es imposible que no tenga que ver en los celulares. Es increíble. Vos vas por la calle hablando por teléfono manejando. Entonces, es un problema social. Es algo cultural. Cultural. Es muy grave, gravísimo. Y yo lo digo porque a mí me afecta también. A uno le genera cambios físicos. Como decía la doctora, estar un rato sin celular aumenta la ansiedad, aumenta la frecuencia cardíaca. Genera cambios. Esto está demostrado. O sea, genera cambios físicos. Abstinencia. Es lo mismo. Claro, tal cual. Uno necesita más celular para tener la misma satisfacción. Tolerancia. Lo mismo que las drogas. Más cantidad de droga para lograr el mismo efecto. Es adictivo. Genera cambios físicos, psicológicos. Yo sé que me hacen mal las pantallas y las sigo usando. Es una adicción. Es lo mismo. La doctora es especialista. Te lo vas a decir. Sí, sí. Es lo mismo. Nada más que, desde el punto de vista económico, es un gran negocio. Las pantallas. Del punto de vista económico y esto de no detectar que estamos entrando en una comodidad con nuestros hijos. ¿No? Totalmente. Sí, sí, sí. Es la más fácil. Nosotros siempre hacemos, yo siempre digo, el mea culpa y me pasa en mi casa, que yo mismo le tengo que decir, por favor. Claro. No puedo tener que estar hablando esto cuando en mi propia casa me cuesta. O sea, es algo que todos tenemos que tomar conciencia. O sea, por eso digo, tenemos que poder llegar a ser un uso racional y apropiado de todo. No se trata de la policía. ¿No? Sí, en el teléfono. Claro. Donde los mea, todo lo que sea. Pero, a ver, seamos conscientes. Seamos conscientes que tenemos que hacer un uso, no solo por lo que genera, como dijimos, a nivel físico, psicológico, social, funcional en nuestras propias vidas. Sino también lo que estamos mostrándole, impartiendo conducta y modelos a nuestros hijos. Entonces, después, a más de uno, nuestros hijos también nos devuelven esto. Bueno, mamá, si vos también estás todo el día con el celular. Claro. O sea, esto te lo dicen amiga, familia, todo. Sí, sí. A uno mismo. No, pero si vos también estás. Bueno, pero yo estoy por el trabajo. Vos también estás. Y es así. Sí, totalmente. Totalmente. Todo depende de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, la verdad que es muy interesante y, bueno, y es una manera, un granito de arena, ¿no? Para aportar de tomar conciencia todos. La población, que no es un juguete, el celular ni una tablet no es un juguete para darle a un chico. Esta prohibición que marcaba Mauricio de cero a dos años no se puede. Y de ahí en adelante pasa por la regulación, ¿no? No por la prohibición, justamente, porque el efecto es otro. Claro, la regulación. Y no olvidemos que, ya, digamos, lo hemos hablado en distintos programas, el contenido que se les ofrece. Claro, también. Especialmente, esto es el efecto que decía Mauricio en todo lo que es el neurodesarrollo, ¿no? El efecto en el habla, en la comunicación, en la conducta, en el sueño. Todos los efectos, digamos, negativos que puede traer el mal uso de la tecnología en niños, ¿no? Pero después no nos olvidemos en la etapa escolar, puberal, adolescente, donde el contenido hay cuestiones que tienen que ver con cuestiones más peligrosas, ¿no? Sí, 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 más atentos con eso. Así que, bueno, estemos atentos. Mauricio, Cecilia, muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Gracias a vos. Imagen Platense, el canal de la ciudad.